Hola, ¿cómo están amigos de Piotrek? Desde aquí nuevamente en nuestras instalaciones les traemos la review de un nuevo foot trailer en esta oportunidad se trata de un modelo deluxe 28-15 como sabemos, el 28-15 nos indica las medidas de la carrocería tenemos 2,80 metros de largo por 1,50 metros de ancho esta es la parte exterior particularmente este remolque tiene un diseño en vinil vinil alclat con laminado de excelente calidad que se le ha hecho también un diseño bastante atractivo al gusto del propietario es un remolque de un eje, suspendido con muelles llantas Aero 13 nuevas, lógicamente tenemos acá el compartimento para el gas la rueda yoke, el acople la conexión para luces de tránsito acá es donde va el espacio para dos balones de gas uno para que esté en uso y el otro para repuesto esta es la parte frontal en la que tenemos una ventana una ventana impulsada con pistones a gas contraplacada con acero inoxidable y dos bonitas luminarias además tenemos dos reflectores en los extremos también del remolque como habíamos visto, es de un eje, suspendido con muelles tiene un revestimiento con aluminio estriado en todo alrededor del remolque tenemos también un bonito toldo retráctil de muy buena talidad y muy atractivo además en la parte delantera contamos también con una ventana una ventana contraplacada también con acero inoxidable el diseño en vinil está en toda la estructura de toda la carrocería en los cuatro lados vamos a cerrar acá la puerta para visualizar el diseño completo muy bonito acá tenemos los faros posteriores el conector para la energía vamos a ingresar y acá teníamos una barra rebatible también acero inoxidable la parte interna como se puede ver el piso tiene un forro punta pisado vinílico de excelente calidad y sobre una cama de triplay fenólico 18 milímetros esta es la mesa de trabajo de un solo nivel es una mesa repisa que nosotros le llamamos con soportes metálicos forrados con acero inoxidable excelente calidad también resiste más de 100 kilos esta mesa lo mismo estos otros dos tres niveles que tenemos en el área de despacho tres superficies un cajón para la caja para el cobro y guardar el efectivo tenemos esta pared contraplacada con acero inoxidable en el área de trabajo un lavadero en este extremo de acero también un tanque de agua 20 litros de capacidad con una grifería de bronce cromado la cocina de este food trailer consiste en un módulo mixto cuatro en uno en la que tenemos acá dos freidoras independientes tenemos una plancha de 40 centímetros una buena brostera y una pequeña hornilla de alta presión este módulo es fabricado íntegramente por nosotros de excelente calidad también acá tenemos una repisa para la colocación de condimentos una campana del tipo decorativa con el respectivo ducto hacia afuera este es el área de despacho que ya habíamos visto las conexiones eléctricas doble luminaria tipo panel aquí el techo de este remol que es en alma y esta placa es de aluminio un aluminio de 4 milímetros un compuesto de excelente calidad que no se va a corroer y este es nuestro subtrailer modelo Piotrek Deluxe 2815 personalizado bueno ya saben para ubicarnos donde nos encuentran también nos buscas nos puedes buscar en YouTube en Facebook y muchas gracias por la atención hasta la próxima